De paz, de gozo, de todo lo hermoso y sobre todo del amor que Dios manifiesta en nuestros corazones y en nuestras vidas. Vamos a pasar a este momento tan navideño, en donde muchas de las veces malinterpretamos o malintencionamos o malhacemos el significado de esta época. Yo creo que es un buen pretexto porque todos estamos como muy sensibles, como un poco más reflexivos y en estas reflexiones que de manera personal haces, tienes un impacto y una relación con Dios de la forma en que tú lo concibas. Y pues Navidad significa eso, ¿no? Nacimiento. Yo lo que quiero desearles es que Dios vuelva a nacer en nuestros corazones, que Él nazca y permanezca durante todo el 2017. Que Dios viene a sus hogares de bendiciones a su familia y que todo este amor con el que Él vino a esta tierra para salvarnos, te impregne, te inunde y te transforme. Ese es el deseo de la familia La Praia Valet para todos y cada uno de sus familiares, amigos y seguidores. Que Dios los bendiga muchísimo. Ya me acabé el vino. Es jugo de uva. No, de veras, les sopa. Oigan, si ustedes me lo permiten también de una manera muy respetuosa, quiero hacer énfasis ya en el ámbito personal como director de La Praia Valet y agradecerle también a mi familia porque muy pocas veces nos juntamos. Y hoy fue un buen pretexto y de veras, públicamente les digo, los quiero mucho. Gracias por su apoyo y que Dios me los bendiga siempre. Es una gran sorpresa que Dios nos haya juntado en condiciones tan, tan especiales. Pero de verdad, la identidad que caracteriza al ser humano tiene mucho que ver con su familia y sus raíces. Muchísimas gracias a todos y cada uno de los miembros de mi familia que están aquí. Les amo muchísimo. Muchas gracias. Y pues vamos a recibir a Solange Agael con esta interpretación a Gingong Vélez. Fuerte el aplauso y muy, muy feliz Navidad. Gracias. 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 Gracias.